Estamos aquí en la librería de Camprodon, la librería Anglada, que ya he dicho que quien quiera el libro dedicado y firmado, cuando pueda me iré pasando como hoy domingo y me paso y lo dejo dedicado al firmar y lo podéis pedir aquí. Lo tienen aquí en Camprodon, en el escaparate, y luego lo tienen también en el mostrador anunciándolo. Lo tienen aquí y ya he dedicado el de Inma de Cádiz, que la había encargado, que está aquí el de Inma, y el de Vicky de Bilbao, que está aquí. Así que nada, el que quiera tener el libro dedicado y firmado, lo pedí aquí al librería Anglada y yo me voy pasando cuando pueda firmarlo. Muchos besitos.